Recién un cura saludo de parte de su caja de compensación con Fragos Tolima, soy Daniel Garzón de Recreación Turismo Deportes, y el día de hoy te voy a traer un video el cual se llama Juego Territorial, ven acompáñame. Necesitamos una ojo cuadriculada, un color para cada participante y un dado. El participante debe de lanzar dos veces el dado, multiplicando el primer número por el segundo. El número que se obtiene es la cantidad de cuadros que debemos de marcar, no importa si en forma horizontal o vertical. 6 por 5 es igual a 30. Es el turno del segundo participante. Debe hacer exactamente lo mismo que el primer jugador. No importa si los cuadros no quedan uniformemente, lo importante es que esté exactamente resultado de los dados multiplicados. Cada vez que el participante saque par, tiene derecho a lanzar nuevamente. Vamos a complicarlo un poco más. El participante tiene derecho a hacer tres lanzamientos, en los cuales debe multiplicar los números en el orden lanzado. Será 5 por 5 por 4. Ese total lo colocamos en la hoja. 3. Gracias por ver el video. Si no se encuentra el número de cuadros de resultado, colocamos los que estén. Por último, pasamos a sumar los números de los cuadros de cada jugador. Bueno familia, espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.